¡Hola y bienvenidos a otro fantástico stream! Vamos a jugar Harden Scales. La semana pasada lo jugamos y a pesar de yo no ser un jugador muy experimentado con este mazo, hicimos 4-1, lo cual es potencial dado que, como dicen en el chat, este mazo es Cerebro Galaxia. La semana pasada jugamos Sinancio en Steer Rings y en lugar de los Steer Rings jugamos con un automata más, con el bicho pequeño que tiene modular, el arco ligado, y con otro solito más y más o menos tenemos una lista parecida y esta semana vamos a probar Ancione Steer Rings. Sí, Arc Bound Worker. Bueno, vamos a eso. Hemos cambiado un poco la base de maná, el otro día llevamos un montón de groves, hoy llevamos Carpus and Flores, yo creo que importa entre 0 y nada, pero bueno, también solo jugamos un Mirrex y creo que jugamos una tierra menos en comparación con el otro día para jugar una Welding Jar más. 0-1, sí, pues 0-1, puedo meter uno, llevamos 3 Force of Vigor. Lo podemos hacer, eh, o sea, la verdad, ¿qué hacemos? Quitamos un Hyler de estos. La Copperline, el problema es que la Copperline, el mazo tiene mucha curva... Vamos a quitar la Force of Vigor y ya. Cuando nos ha empezado la liga podemos hacer cambios. Sí, la verdad es que me he bajado la lista y ya está. Siempre se pueden cambiar cosas. Yo que he metido un Otomata y lo metía de main. Un Otomata. El que él mite. Es que el mazo... El mazo tiene ese problema, que los Coaster 2 estás muy pillado de ellos, pero es que es la vida. Necesitas tener criaturas. Solo llevamos 19 criaturas, son poquitas, eh. Hacer un mazo de bichos. Entonces, sí. El otro día cuando lo jugué se notaba mucho. El que tener un montón de Coaster 2... Vamos jugando contra Country Time Crusher. Tenemos Ozolito, Into, Tomata, Into... Hay que conocer que el Mirre es el turno que entra al juego de verde o rojo. Entonces, bueno. En esta mano tenemos Ozolito en todo esto a crecer. Final, el Ozolito, el Harden Scales y el Ozolito, que es un Harden Scales, yo creo que son las cartas que tienes que tener de mano. No es importante la saga también, pero bueno. Hay bastantes cartas importantes y cartas más mediocres. Tiene pinta de huerre. No se ha jugado un bicho por ahora. Vamos a comer aquí un Spell Piece. O sea, seguramente no nos comamos un Spell Piece porque... Buenas Arca 2. Aquí esto nos permite hacer, ahora sí, el turno, Octomata en tu Ozolito. Es Shadow, no Shadow. ¿Qué es esto? Es Mil, no, no es Mil. ¿Nas Shadow o algo? ¿V Shadow? Dream Script. Ah, buah, 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 buah. Vale. Es Lotus, vale. ¿El Mirrex por qué? Bueno, es una forma de poner tokens y usar tu mana. Está bien, ¿no? Vale, estamos jugando contra Lotus. Mmm... Vale. Y al final, pues cuando te sobra mana, el Mirrex trabaja. Entonces tiene tal ganar de cuarto y de tercero, que va a ser difícil. Con lo que te dan al principio de Modern. No, no te da para hacer todo un deck de Modern. No, 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 no. A ver, quizás hay magos hiper mega baratos, pero no creo que... O sea, en plan... Uis, claro. Vale. Tiene Lotus aún. Y la pregunta es, ¿podemos matar a nuestro oponente? Pues un... A ver, ¿le puedo matar? Cuatro... A ver, aquí... Se le ponen tres contadores ahí. Estoy contando eso. Me ponen tres contadores. Pega de cuatro. Y esto tiene uno, dos, tres, cuatro... Y sí, esto es más que eléctrico. Esto... Pues joder, turno tres, ¿eh? Y se le van a pegar como de catorce, ¿no? Eh... Vale. Pues... 5 y 7, 12. Eh... Bastante loco, ¿no? Nuestra mano que... No iba casi a ningún lado. Ha ido a pegarle de letal de tercero. Creo que nos apaña, ¿no? Esto, si no me equivoco, un oponente no puede jugar. Carta del Cementerio del Exilio. La Pitting le pincha el... Le pincha el Whisklau Talisman. El Hanguarmite se lo puede romper. Eso es pero no hace nada. Los autómatas. Son lentos. Le puedes hacer Force of Vigor. A la Relic es muy buena. Force of Vigor. Es un poco floja. Le voy a hacer un Passwork. Pero no es la mejor carta del Pitting, la verdad. Es el mejor que hacer Force of Vigor. Es buena. Quiero preguntar si hacer saga de primero o saga de segundo. Teniendo el Haile, yo creo que voy a hacer saga de segundo. A ver si es que también está bien. ¿Cuántas cosas? Enhoru. Gracias por el follow. Hardened Scales. En turno tres nos puede matar. Así que en el turno tres vamos a meter nuestro... En el turno dos vamos a meter el Jailer. Nos puede hacer tierra. En su turno tres puede hacer con segundo Land Drop, Lotto y tal. Por lo menos que esté... Uff. Por lo menos que le molesten las cartas. Tener cuidado. A veces se meten el... Los tokens de Slime. El bicho este que da tokens de... Vale. Vamos a la Carlos. Pues el del oponente. Es bastante serio. Está bien. El mazo del oponente. Hace el otro Hardened. Y... Voy a hacer el... El Walker. El Walker este crece a velocidades locas. El del oponente va a tener que tener su combo. Más... Más una forma de quitarse nuestro esto. Bueno. Hay un mazo de una especie de... Sky Control que juega... Bloodsand. Boitsnare. Me tiene que combar. Brecha. Con lo que tiene ahora mismo no me comba. Quizás habría que haber hecho la reliquia de primero. Wish Cloud. Endereza. Se tira. Ahora ya no es comba. Quizás habría que haber hecho reliquia de primero. Es posible que haya ya pecado de... Habernos este turno quedado con el... Habernos este turno quedado con el... Habernos este turno quedado con el... La Voseiju abierta. Quizás no hacer nada. Quedamos con el token y con... Y con la Voseiju y la saga. Seguramente era mejor. El oponente literalmente no tenía todas las cartas. Bueno. Esto ya empieza a dar vueltas. 11 hechizos. Cada 4 cartas son 2 hechizos. Seguramente este turno tendríamos que haber simplemente quedado con nuestra Voseiju. Quedado con... Con nuestras cartas y ya está. Entre la Force of Vigor que te vale para dar brechas. Bueno. La verdad es que no me acordaba que en el mazo nuestro oponente llevaba brechas. El tamillo es que hace la protección. Es como una especie de blacksmith. O así, ¿no? Ahora no vamos a cometer el mismo error de antes. O sea, es bueno si quieres proteger esto. Pero bueno, no sé. Quizás es el plan, ¿eh? Quizás... Eh, no hace Graveshot. O sea, hace eso. No, no, a mí no. O sea, se lo da permanente. O sea, te puedes meter el tamillo porque es una carta verde y... Y da protección y tal. Pues bueno, está bien. Pero... On the play estamos bastante mejor. Sí, se juega poco. A mí no me parece muy buena. Pero... Se juega poquito. Y nada. Vamos a jugar nuestro coste 2. ¿Qué hace mi oponente? Si hace Wish Cloud, se lo voy a pinchar. Pues nada. Le pincharé el Wish Cloud y ya está. A ver si me robo una tierra. En el Wish Cloud puede cogerse el... Wish Cloud Talisman. La Reliquia. Tiré una carta a mi oponente. Meté el Zolito. Me voy a pegar de uno. Pues ahora tengo dos cartas de disrupción. Se lo pondré un pelín más difícil. La otra yo creo que... He pecado de agresivo. ¿Qué es esto? Con área West. Genshin Kill. Lo que hace fue el Foro. Buscao. Loto. Poca sorpresa ante eso. Una saga. Esto de uno. Empezar a meter un poco más de presión. Gracias a ti. Vamos a hacer Loto. Me voy a quitar una carta ahora. Cuando me haga algo le voy a quitar una carta. En general no importa el tipo de cartas que tenga el cementerio. No importa la cantidad a la hora de jugar la brecha. ¿Por qué holdear tanto el Harden? En este caso es porque hemos hecho la saga de primero y luego nuestra curva no nos ha permitido hacerlo de otra forma. Y aquí lo que quiero es tener la reliquia abierta. Ah mira. Voy a ponerla puesta en que mi oponente no me puede combar con eso. Quizás si le puede. Pero bueno. Muy bien. Pues ya no le voy a girar. Ya no voy a girarme las tierras. Le voy a quitar el cementerio ahí. No te hacía nada. Y ahora el siguiente turno yo creo que podemos montar un letal. Eh... Vale. Algo así me imaginaba que iba a ocurrir. Pent. No me acelera el clock a hacer esto. Entonces... Drum. ¿Puedo montar un letal? Bueno que sí, ¿no? Vamos al Hangover Walker. Pues nada. Ahora le ponemos los tokens al constructo. No tenemos que movernos en exceso. Simplemente se los ponemos al constructo. Y tiene que tener otro Removile. Tiene que tener un Removile. Tiene que tener un Removile. Eh... Vale. Bueno. Cada cosa que hacemos es una carta que le cuesta a nuestro oponente. Una carta de su combo. Entonces... Al siguiente turno volvemos a tener letal. Y... Tres cartas. Tiene que quitarse la Reliquia y encima matarnos. Bueno. Hemos ganado cosas de la vida. Hola Hardenet, ¿eh? ¿Cómo trabaja? No tenemos más que una tierra. Vamos a hacer un bolligan. Tenemos... Tierrings en tu Zolito. En tu... Vale. Cancel of the Forge. Lo que dejamos contra Glimsen. Bueno, pues estamos a 19. Es un número como cualquier otro. No, no, no. No, no. Aquí es Zavaz. Si no, tú no quizás haga balista para matarle el token en caso de necesidad. Buf, triome. Las puedo jugar de... Voy a jugar esto. Si quiere coger y jugarme un Glimpse de 4. Lo vamos a permitir. Glimpse de 4. Quizá lleva una versión de Super Gordon, ¿no? Lleva una versión de Value. Pues vale. Glimpse de 4. No es muy bueno. Uff, lleva las batallas de estas 5 colores. Vale. Pues se ha retrasado dos turnos ahora. Aquí puedo hacer un token pequeñito. Voy a hacer el token a la vuelta seguramente. En este turno hago más balista de 2. Hemos jugado mucho la Glimpse en este canal y... Siempre es ese que es un poco... El Glimpse de 4 es bastante malo. Voy a sacar maná. Voy a sacar otro Zabat. Me quedo con ese. Módulo a este. Por 1 voy a jugar esto. El Drum o la Tierra. La Tierra es mejor. El Drum me permite... Un artefacto. Me robo tierras. 1, 2... Voy a coger la Tierra. Sacrifican Waveshifter por la causa. Vale. ¿No podría haberle pegado de letal? ¿Le podría meter un letal? Hago ahí. Me lo como. Se le ponen 8. No estoy seguro. El segundo turno seguro que tengo letal. Probablemente sí. Eso es lo que estaba diciendo. Tal vez tuviera el kill. Con el Otholith offline, no. ¿Cierto? Así que todavía lo tengo para el próximo turno. Pero tengo que hacerlo antes del Otholith. ¿Members? La otra Sisonette. Voy a meter esto al final. Proteger esto me parece bastante importante. Sí, funciona contra Cascade. Porque... Los jugadores pueden castar no creatores de Greyjard o Exile. Por eso funciona. Esa es muy fuerte la carta. Tenemos el Hyler. No tendría que quitar las Welding Yard porque parte de lo que lleva son Furies para matar el Hyler. He equivocado. Ahora me volveré a meter las Welding. No, no me tendría que quitar las Welding Yard. Me puede hacer Waveshifter. Mira que me gusta esta carta. El pececito. A ver si tiene el Glimpse o no lo tiene. No lo tiene. Vivimos... No tiene la tierra, vale. Pues bueno. Intentaremos... Seguiremos intentando vivir. Aquí he tenido las Welding Yard. Yo no puedo bajar Ravager. Va a robar carta. Voy a bajar el Ravager. Ya por lo menos tiene que tener una Force of Vigor. Para liarmela. No le vale el Fury. Está con la típica desgracia del mazo ese. Quien me ha robado la tercera tierra. Bajar este. Que... Entre turnos me parece ser... Me permite ser más eficiente con mi maná. Y quizás, si me roba un Hard in Scales, montarle algún tipo de letal. Sí, es bastante bueno. A ver, no es tan tan barata. Venga. Hemos ganado. 2-0. Es muy barata pero podemos mirar cuánto vale el mazo. Vamos a ir aquí. Que se cargue. Y... Vale. Pues los... El mazo en total te vale... Bueno, en tics. Pero en papel. El mazo en total te vale 850 euros. Los Walker a 5. Las balistas a 20 algo. O sea, las cartas más caras son las balistas. El Southpair, 30 dólares. Joder. Los ozolitos de estos, 30 pavos. Bueno, en MKM valen mucho más baratos. Luego también llevas 3 Force of Vigor o 2. Que, bueno, pues vale lo suyo. Y los Nexus y las... O sea, tienes 5 places muy caros. Y el resto, pues, es barata. Medianamente barato. Lo cual es que luego tiene muchas cartas de 1 euro. Esta mano... Esta mano no está tan mal. Tenemos Saga, Intu Cosas. Caral, ya las tienes de la tron. Pues mira. Ahí tienes un mazo. El ozolito, las Force of Vigor, las Usas sagas... Está bien. Los ozolitos en MKM son más baratos, cae seguro. O sea... Pues sí, a partir de 8 euros. Buenas, Rubén. ¿Qué tal? La persona suele jugar... Creo que suele jugar RG Escape Shift, ¿no? O algo extraño. Este es algún tipo de mazo de combo. Ahora mismo desconozco. Me voy a meter la otra saga. Espero que me ponen tener Maga Blood Moon. Una carta que me suele gustar llevar en este mazo, que es un Witch's Oven. Bastante bueno. La gente no lleva, pero está bien para sacrificar. Sí, las Walking también. No sé lo que vale una Walking Ballista. Tengo desde que salieron. Wall of Blossoms. Vale. Un buen plan haber metido los constructos. Algún tipo de mazo de combo. Pues alguna especie de Kiki Short. ¿Qué hace Saga? Mira, vamos a ir por... No sé. Pulito. Pues el que tengo Solitude. Vamos a empezar aquí a poner un montón de contadores. Pues... Hemos ganado por... Es que mi oponente ha decidido perder. Bueno, vale. Joder. La va a fijar la Harden. Esas escales, eh. Bastante durilla. Juega mi oponente. Sí, pero no... No hemos hecho nada, ¿no? Ni idea de lo que juega mi oponente. La banquilla era así. Esta mano no hace nada. No tenemos Saga. Tenemos... Bueno, venga. Se juega algo de Kiki Short. Este bicho no nos vale contra... No es como la jaula que le chapa el Short. Sí, tiene pinta de algo de Kiki Short. Tiene un... Wall of Blossoms. Dismember este... Me viene bien. O sea... Lo que más me llama la atención son lo de las tierras. Un petagrove y ese tipo de cartas. ¿Por qué? Knight of Autumn. Vale. A ver. Me rompe la Saga. Parece... Ok. Que tiene más de esos. Supongo que llevará a Efemerar. Es fresquita. ¡Ah! ¡Oh! Que el Zabat es legendario. O el Zabat... No me acordaba que el Zabat era legendario, la verdad. Bueno, le hemos fastidiado aquí su chiringuito. El ponente se sentía seguro. Creo que este turno voy a poner contadores. O sea, voy a poner constructo. No sabía que era legendario porque a la hora de bajar dos Zabat importa. Pero... No me acordaba que era legendario como... Vamos a meter un ozolito. Pegamos con los dos. Voy a bajar un ángel. Lo que sea su poderoso 1-1. Nos puede hacer Short. Luego Kiki Jiki. Tres... Restoration. Vale. No voy a pelear ese eje de la partida. O sea... A ver, oponente. ¿Cuánto te vas a engorilar a bajarnos el Kiki Jiki? 1, 2, 3... 2, 3... El Zabat. Bueno. Vale. Un ozolito menos en la vida. El Dich Evolución. Ahora tenemos que dejar que esto se resuelva. Haga target al Kiki Jiki. Nosotros le pegamos ahí el Dismemeral Kiki Jiki. Pero que no tenga otro efemeral. Tener Kiki Jiki es más difícil que tener ángeles. El Kiki Jiki luego copia un montón de cosas. Entonces siempre hay que intentar matar al Kiki Jiki. Me queda una carta. Vale. 7 daños. Le podemos poner... Yo creo que no tenemos letal aún. Pero bueno. Tenemos Balista con Ravager. Muy difícil se tiene que poner la cosa para que no ganemos. ¿Qué taxis? Tal vez. No sé. Estamos en 7. Tenemos 1, 2. Tenemos 1. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Creo que es 6. Cuando te lo comes no modula de más. Tiene que estar muerto. Así que le ponemos... Este lo que ponemos aquí son 2. Creo que estoy corto. 1. Este modulo es aquí para 1. Así que eso significa que hay 2. Luego comemos 4 cosas. 1, 2, 3 y su propio contra. 4. Es 6. Es 1 off. Pero, Alzu, no tienes que hacer eso. Si te abieras algo como una botella. Tienes Lethal en la botella. Solo atacando en este turn. No te arrastras tu juego. No intentes ir a Lethal. Si mi oponente es Hellbent. Ok. Pero no quiero que... Sí. Yo comí todo y te han poseído. Y perdí. No sé. Estoy ganando. Así que no hagas nada. No intentes ganar más si ya estás ganando. Cuando vas ganando no hagas nada. Y no intentes ganar más cuando ya vas ganando esta mano. Esta mano es un pelín mejor. Sí, sí. Falta un daño. Pero bueno. Tampoco iba... O sea. Aunque hubiese sido letal. No habría ido por el letal. Una ilusión. Uff. No llamamos Damping Spheres. Este pelín es bastante regolinchi. Pero no tenía que haber jugado la jarra ahí. Por el hecho de... De que si me robo el bicho... Seguramente no lo quiera bajar. Sí, sí. A ver. El card es el fin del mundo. Claro. Es lo que no queremos que tenga. Busca su tierra del tron. Quizá me hace Warping Whale. Sí. A ver. El card de 4. Fin del mundo. Excelente. Bueno. Al final es lo típico. Racer al tron. No debe ser un pelín horribilísimo. Pero... Uff. Estar buena. Mejor... Mejor poner el contador este turno. Casi seguro. O Hemracer. Bueno. Pero... Hemracer... Es... A ver. Un card de 7. Eh... Ah. Es el de mutar. Sí. A ver. Está bien. Pero... A ver. Oponente. Que vas a hacer este turno. Ah. Pierde la habilidad. La cosa de artefactos. No vas a poder hinchar la balista con el... O sea. Vas a poder o disparar con la balista o vas a poder hincharla. No vas a poder hacer las dos cosas. ¿No? Sí. Yo creo que sí que es muy probable que deje. Vamos a pegar aquí. Otro rabaguer. Voy a bajar el ozolito. Sí. Al mutar sí que cambia. Porque hay un bicho que manda. Sí. Eso me lo sé. Más o menos sé cómo funcionan las cosas de mutar. No muchísimo. Pero sí un poco. Estoy decidiendo que tener un sacrificador y una balista. ¿No? O sea. Solo te vale si la balista ya la gorda. Vale. Oponente elige. Como ese. 1-3. Tron. Intucan. Intulamog. Voy a hacer un token gordo. Y... Lo que sea. Si le puedo rasear desde arriba. Voy a tener un nexo. Y para ponérselo. Pero... La partida es muy difícil de ganar. Pero bueno. Lo vamos a intentar. A ver... A ver... Componente por favor. Bueno. El oponente... Se lo está tomando con calma. El pasarme la prioridad. ¿Cómo ha quedado la liga anterior? Eh... 2-3. Picotron player. Más de 3 interacciones a la vez y colapsa. Muy posible. Muy posible. Para la otra partida nos ha hecho el Uramog ese. Luego un Karn. Y nos hemos muerto. Así que... Y ahora estamos aquí en la segunda partida. A ver... Veniales... No es for fun. Pues el que juega un Uramog turno 4 tiene bastante fan. Yo creo, ¿no? Los mazos lineales siempre tienen el problema de... De los mazos lineales. Que si tu oponente te jatea. Pues tu mazo es una basura. Eso pasa siempre. Y ha pasado siempre. Saga. Saga sabita. Eh... Nada. Voy a hacer Steering. Necesitamos una balista, un Ravager. Un Abosiju. Me parece mejor Abosiju que... Que la del Ravager. Bueno, cada uno se divierte con lo que da. Mi oponente este turno... Creo que el plan de los Hardenet ahora no es muy bueno. Voy a hacer... Vamos a ir al plan de... Voy a poner un constructo. Los Goblins. Pues... Dos, tres. Vilches. Tienes Amazon Prime. Puedes suscribirte y podrás ver los vídeos. Así que... Ahí lo dejo. Y si también tienes Amazon Prime, también podéis hacerlo. Bueno, lo de las dos Endurance no me lo han hecho nunca, pero... Parece bastante tope, eh. También podéis esperar... Hasta... Más o menos un poco más de una semana. Que hay bastante cola en Youtube ahora. Eh... Y... Y... Pues podéis ver ahí también los vídeos. Una tirada. A ver... El Prime lo puedes poner para que dure un mes entero. Eh... Voy a coger y coger el Lapitín y nombrarle el Card D4. Card de... Great Creator. O Tierra... Le pego... Yo contra Tron ni me enfado. Asumo que el deck es... O me atropella o no hace nada. Bueno, es una forma de ver un poco la vida, ¿no? Yo fuera de tienda... Si dilo que quieras. Pero yo he tenido oponentes que me han ganado y me han pegado un golpe. A veces se han puesto a gritar. Sí, sí, a ver... Es... No sé. Hay que... Yo creo que ser educado con tu cara. Cada uno juega el mazo que quiere, que puede o que tiene. O que le apetece. O sea, no hay... No hay ninguna razón para no hacerlo. Que cada uno juega al Maggi que le apetezca. Y yo creo que me va a enfadarte con tu oponente porque pierdes una partida. Eso, yo creo que... No. Yo ahorita entre a todos les digo... Bueno, pues... Me ha ganado. Buena partida. Yo lo he vivido dos veces con el mismo tío. Esas cosas pasan, che. Es que no hay... No sé. Yo creo que hay que ser agradable con los oponentes. Con esto tenemos letal. No podrían haberlo hecho así. Y haber hecho... Habría que haber bajado el ozolito. 5... Me rompe todo. Aquí creo que la he liado. Tenía que haber convertido esto y... Creo que tenía letal. Sí, a ver... Era... Sí, sí, sí. 12. Sí. Podía haber convertido el nexo y ya tenía letal. O tenía letal sin hacer nada. Nada, yo creo que ahí. La he liado. Ay, la he liado. Sí, tenía letal sin moverme, sí. No he contado bien. Creo que ahí me he equivocado. Ya. Sí, sí. Ahí la he liado. La he liado. Es la vida. Hemos jugado bastante mal esta ronda. Ya. Sí, es la vida. A ver. Justo lo que dice Dino Madrid. Mira. A ver. Te puedes quejar un poco de qué mala suerte he tenido. Sí, sí. Ah, bueno. Mira. Ah, bueno. Me va a bajar el otro carna, sí. O sea, como en el casino. El casino. Siempre que estamos ahí. La gente se puede quejar de la suerte y tal. Pero nunca nada personal. No de... Joder. A tu mierda de mazo. Pues mira. Esta partida... Ha sido una mierda porque... Si me robé una balista le mato, ¿no? Pero no te puedes quejar de... No te puedes meter con... Con la gente. Se va a ir letal. Por idiota. Tiene un car de great teatro en mano que tiene. No sé lo que tienes, pero me da igual. Sí. Y ya perdí nada. La he liado ahí. En turno anterior he fallado mi letal. O sea, podría haber tenido letal con protección y ganaba. Pero bueno. La fucking life... En general en Magic toda la gente que juega es rarita. No hay nadie que juega Magic y digas, Joy, que persona es más normal. Alguno he conocido, pero bueno, luego tenían sus taras por otros lados. Pero bueno, yo tengo un montón de taras, la gente tiene muchas taras. Es verdad que en torneos grandes hay que ser serio porque la peña va saco, pero también lo veo normal. Bueno, hay que ser competitivo, hay que ser educado. Y... Bueno. Pero... Pero eso no quita de eso. O sea, si el tío dice, joder, qué mala suerte, me flode que flipas y se china con el mazo, la verdad es que me parece normal. A ver, no me parece bien, pero bueno, se entiende y dice, pues mira, es así, esta mano no hace nada. Si lo quiere decir para desahogarme, me parece estupendo, pero echar mierda a un mazo, por lo menos, a mí no me va a sentar mal en nada. O sea, es decir, decirte, no sé qué... Es que sí que lo he vivido en plan de gente que dice, es que, joder, qué mierda de mazo, es que solo juego un retrasado, no sé qué, eso sí que lo he visto. Y no, la verdad es que no es la situación más agradable para nadie. Yo soy normal. Yo en general juego bastante competitivo, pero pocas veces mis oponentes, pocas veces mis oponentes se han quejado de que, joder, que no. No, es verdad que hay veces que eres un poco más duro, eres un poco menos, pero, pero, no sé, eso sí, importante. El ser educado, a bloquear ahí. Yo sigo subido al carro de los 4-4. Ay, bueno. Me mata el rabaguer. Pero bueno, pierdo un turno en hacer eso. No tendría que haber pegado. Está mal pegar ahí. Vale, me robaste mi 5-0 con tu tron, me da masacre a mis poderes pescados. ¿Estás jugando en el mall? Pues sí, es posible. Ah, sí, hice la semana pasada un 5-0 en el stream con tron. Dame la final. Yo también iba 5-0, iba 4-0, si no me equivoco. Y ahí, cuando la gente suelta eso, pues... Paso un consider. Es que, joder, el mazo... Claro. A ver, eso... Eso totalmente. La gente que se queja de que el mazo es injusto, pues bueno. Es verdad que el mazo puede ser una mierda. Y ya está. Pero siempre podrían haberlo jugado tus oponentes. Me tiene insultado en físico en el mall. A ver, a nadie le cae bien hacienda. ¿Por qué la vizpa no vuela? ¿Le puedes dar volar pagando uno blanco? Porque es mecánica, pesa mucho, hay que... Necesita un poco de ayuda para volar. Yo lo que no soporto es el argumento de mierda de los de Pioneer. ¿Tú sufren el mod? Es que un formato de turno 3 y me respeto a Pioneer de 10 turnos que no ocurre nada. ¿Tienes malas partidas suena bastante mierda en Pioneer? O sea, el dado importa mucho y hay partidas que no puedes hacer nada. Literalmente porque no has empezado tú. Me tiene insultado tanto el Kim Jong-un que ahora somos amigos, joder. A ver, es que el Kim Jong-un, como Donald Trump, que también estaba ahí... Voy a sacar el Sadospear. Y aquí voy a jugar el Hardenedge, juego de 3. Si el bonete me quiere coger y me quiere matar el constructo con eso, pues vale. Por ejemplo, cuando jugué en Pioneer el torneo, sé que tuve que jugar de Itaca del Invitacional. Sí, sí, me ha pegado el remo, vale. Jugué la Queruga y, por ejemplo, el Bonecrusso Yain contra Monogreen estaba bien, excepto cuando ibas on the draw, que era una mierda. Y ya, bueno, pues on the play, el Bonecrusso es la mejor carta, no sé qué, le mato el elfo. On the draw, mi mazo, mi carta no hace nada. Fantástico. Hacemos Ravager... Entra con medio millón de contadores... Le puede pegar ahí... Le puede pegar un chispazo al token de constructo, si quiere. Tiene delirio, seguramente, sí, ¿no? Están tan en el conjuro, sí. Siempre tienen delirio. A mí me gustan los castillos, son súper chulos. Desde pequeño vi muchísimos castillos. Mi padre, mi padre es profesor de Historia, y siempre llevamos de viaje a algún lado, siempre iban a caer todos los castillos. Pero al principio no estaba muy bien. O sea, vi barajas de forma que estaba bien, pero ¿qué pasa en este otro año que se estuquee tanto? Bueno, está bien, ahí las partidas no son una mierda horrible, pero... Como... Pues se parecen mucho a las de estándar, muchas veces. Hay un castillo que me gusta mucho. Una fortaleza. Que tiene ciervos. La fortaleza de Haka me parece súper chula. Grande castillos. Tiene ahí el foso con un montón de ciervos súper cookies. Un montón ahí de forma de estrella para que las bombas... Los cañonazos le afecten menos. Ahí con los baluartes bien chulos. A mí sí va Haka. Muy bonito. Eh... Me pega. Pues me pegó. La verdad es que tendría que hacer la declaración de la renta. Ahí no existes yo. En el castillo ese. Dentro de la fortaleza. Eh... No tenías letal si te comías todo y se lo ponías al constructo. El problema es que si te hago eso y tiene mi oponente un Remobile con su tesoro, pierdo la partida, ¿no? Me parece muy buen plan perder la partida, ¿eh? A mi oponente tenía un Remobile. O sea, no... Curtide. Muy bonito. Me gusta mucho Haka. Me parece un sitio bastante chulo. Mis bendiciones a Haka. Si sirve yo tesoro. Nací en Huesca, pero viví en... Joder. Nací en Huesca, pero viví siempre en la Coluña. Está cerca. Haka de Huesca, pero no... Uh, está bueno. Eh... Aponente, ¿tienes un counter? Podrás tener un counter, porque si no... Si es un counter... Se va a poner más difícil esta partida. Ah, nací en Haka, que está en Huesca. Vale, vale. Me flipé infinito hace dos años. Estoy en la playa al sol de Chile y veo que sin motivo aponente sale todo dios de la playa. Imité a la gente de la tierra en dos minutos de solazo a una tromba de agua que haga sea. Ah, bueno. ¿Qué ha pasado? Mi padre me contó que cuando estuvo hace mucho tiempo en Cuba... Eh... Lo habían llamado para dar una conferencia o algo así. Eh... Cogió. De repente iba por la calle, cinco de la tarde, solazo en una nube, y de repente vio que toda la gente, todo el mundo se resguardaba... Se resguardaba bajo... Bajo... Pues todos los techados y todo eso. De repente, eh... Empezó... Nubes vinieron... Llovió dos minutos una tromba de agua gigantesca y se fueron las nubes y volvió a estar todo soleado. Y decía que pasaba como todos los días a la misma hora y la gente ya... Tengo dos años en Coriño y doy fe. Sí, al final. Lo pasa mucho. Las zonas son un poco más... Va a pegar con su mortide. No sé si me va a pegar, eh. Está cagado. Está cagado mi oponente. Abad. Balista. Que aquí lo mejor es hacer el Hangar World Worker. Mi oponente tiene otro counter. Ya con el Hangar World Worker empieza a pintar una fea la partida. No te quizás tiene un removal. Pues nada. Me siento seguro. Hangar World Worker. Hay unos Hangar World Worker que me parece que me molan un montón. Hangbar... Creo que se escribe. Hangar... Hangar... Creo que no sabía escribir. Ah, no están aquí. Vale. Vamos a buscar aquí en Google. El Mecha Godzilla Battle Fortress. Eh... Mola muchísimo ese Walker. ¿Cuál es el Murloc? Esto tiene delirio, ¿no? Le puedo poner... A ver. Le pone dos contadores. Me voy a comer el constructo. Me puedo comer el Walker y lo salvo. No me quiero comer el Shadowspear. Ha hecho cosas, pero sigo teniendo el Ravager 8-8 este. Y tengo aquí dos tokens de Toptero. Así que ya puede tirar millas mi oponente. Sí, la baliza tiene uno de Transformer también. Sí, sí. Creo que también estaba... Menos chulo. No voy a bloquear. Me interesa en bloquear. A ver. La Wacky Bee. Vamos a ver ahí todas las ediciones. Esta es la nueva. Tiene esta de Transformer, pero me mola menos que el otro. Esta no me gusta. La tengo en el mall. Este también tampoco me gusta, pero... Las balistas esas, si fuesen chulas, me las habría comprado. Vamos a equipar ahí. Lo oponente puede tener la Otawara o algo así. No voy a comer nada. No tengo absolutamente ningún problema. Ah, oponente, tenías la Otawara, ¿eh? Es que lo tienen todo, todo el rato, ¿eh? Tengo un 10-10. Mi oponente quería ahí que mogolosease, ¿eh? Un Shredder, vale. Vamos a equipar. Vamos a pegar de 11. Vamos a 18. Y mi oponente está a 1. O sea que ya la balista le mata la vuelta. Y yo creo que voy a bloquear al Ragabán. Que la verdad es que me importa hacer los 8 daños del Murtide. Sí, sí, aquí. Nuestro Ravager es 8-8, ¿eh? Reliquia. Solito estos son bastante buenos. Las reliquias son buenas también, ¿no? Suficientemente bien para que merezcan la inclusión. El dismember es un poco así. Yo creo que lo vamos a banquillar así. Y ya está. Sí, sí, este mosquito es como el de Jumanji. Los que salen al principio. Cuando los niños... Esto... Empiezan a jugar en la casa de los parkers. Salen los mosquitos. Y luego es la de... Aguja. ¿Contra qué? Contra explosivo. Eh... La metimos y ganamos. Porque se venga... Vale. El otro día es verdad que la metimos contra UR y nos dio una partida a la aguja. Parece bien, acepto. Sí, sí. Tres explosivos. Juan, tres explosivos. MTG Cris. ¿Con quién estoy hablando? ¿Estáis los dos al móvil? ¿O estáis...? Es que Carlos está cambiando de cuenta. Es dos personas. ¿El mite para la luna? No creo, porque... El mite para la luna... Te tienes que poder buscar el... Tienes que poder buscar con la saga a la luna. Eso, entonces, no es un gran plan. No se le gusta el mite contra la luna. O sea, si llevas muchos mites, sí. Pero es que no me lo voy a buscar si no veo a la luna. Y... Con la saga no me puedo buscar. ¿Qué tal va Tristan? No sé que os ponemos un spell piece aquí. Pero... Aquí jugamos algo. A pesar de... Tal. A ver, mi oponente lo más probable es que me haga un contrasped aquí. Pero... Se lo tengo que sacar en algún momento. Y no quiero perder el turno. Encima me he robado otro Ravager. Este Ravager es también de los de Transformers, ¿no? No sé lo que es. Nunca lo he sabido. No le gusta a la gente. No le gusta a la gente. La luna... Sí, pero es un Godzilla raro, ¿no? O sea, es que es como muy... Lo que tengo... Hay un Godzilla que sí que tengo. Que es el de Giruda. Es súper chulo. El Gigan. Ciberclaw terror. Ese lo tengo para el mazo de Giruda. Es que este Giruda me parece súper feo. Este bueno. Está ok. Este mola un poco más. Pero... Tocan Z de estos colores. Mi oponente no hace nada. Yo no le voy a llevar la contraria, ¿no? O sea... Mi oponente estáis con sus counters. No voy a dejar cagar. Voy a hacer mi Hangar World Worker de 14. Parece más original de la versión de... Bueno. Vale, oponente. Tienes un... Una basura de esas. Un tema que el deck en Modern y Pioneer son chufa. La Giruda. Ya. Le gasto y se puede jugar un poco. No es muy muy bueno. Está bien. Murtyde. Bueno. Es un Murtyde 4-4. Lo anterior le he liado y no le he quitado una carta del cementerio. Sí, a él a Murtyde pues obviamente lo reventó, claro. O sea, a la Giruda... Pues sí. Vale 6. Es que... Vale 6 manás. Siempre acabo de ese momento antes de que cambiara el companion que había un deck de giros y clones. Sí, sí. Lo llevaba a jugar. Era bastante bueno. Voy a poner mi token y así le gano el bloqueador de arriba. No. Le gano el bloqueador de la borrower y eso... Pues está bastante. Sí, sí. El doble led. Hacía las manos esas de doble led. Tumba no sé qué. Pétalo no sé cuánto sea. El mazo era bastante bruto. No voy a bloquear. Esto le quita un contador a eso. No pongo un contador a eso, pero bueno. Tengo que robar cartas. Eh... Bueno. Pues vale. Para Atawara otra vez, eh. Este es el programa de cuantos tiros es durísimo. Bueno. Está ahí, ¿no? Supongo que... Tenía que bloquear el mortizo. Tres, cuatro... El oponente tiene que haber raticate. Está rateando. Tendrá el counter. Did we play goblins? Yes, we played goblins. Bueno. Si el oponente tiene un lining, pues me moriré y ya está. Tenía el Atawara y el borrower, que son cartas bastante buenas. Welcome to do so. Estoy a dos. Tenía que haber bloqueado el toon. Tenía que haber quizás bloqueado con el token. Así no tiene un lining. Una babel. Una babel no es un lining. Me ve el top. Está un lining. Bueno. No entiendo el bot. Eso te dice el resultado de la liga anterior. Ahí está el counter, ¿eh? No puedo romper mi propia carta, ¿no? Porque si mi oponente... Ahí con su... Puede tener un holy hit y pierdo. O sea, literalmente con que mi oponente tenga cartas en mano que hagan algo. Uff. Qué duro echarme ese. Me pega y me mata. Vale. Oponente. Me has hecho luna. Me he robado tierras. Tenía los counters. Tenía doble saga. Última partidita. A ver. ¿Cómo terminamos esto? No sé yo qué tal. Esta mano. La reliquia. Un zabaz. Hacen un par de robots para pillar la tierra. Voy a meter esto. ¿Ding? No, no. Ding bien gordo, la verdad. O sea, no mini ding. Super ding. O sea... No quieres echar, ¿eh? Cero ganas. Voy a jugar aquí la saga. Voy a jugar otro Hardenet. Con esto voy a jugar un zabaz. Si quieres hacer luna... Ahí la llevas. ¿Tienes que deshacer explosivos? Tampoco son horribles. O sea, si quieres hacer esas cosas... Más jugadas están bien. Tanto la luna como el explosivo. Si me hace algo de eso, pues tendremos un plan. Los considero. Vale. Tendré el plan de la luna. Tendré el plan del zabaz. Del explosivo. Una de las dos las tiene que tener. Eh... Vale, bueno. Llega el Bolt. Vale. El plan de la luna. Vale. He bajado ya nuestras cartas. La lista de tres. Lo como. Ya voy a poder empezar a hacer trucos con el zabaz. Tengo dos costes uno, un coste cero, un coste dos. O sea, un explosivo no es muy terrible. Por lo menos no tengo una segunda asada en mano cuando me hacen luna. ¿Se puede petar a sí mismo? ¿El qué? ¿El qué se puede petar a sí mismo? Eh... ¿La reliquia? ¿El balista? ¿El zabaz? Sí, el zabaz sí. Por mana rojo lo puedes romper. La razón de llevar un montón de tierras rojas absurdas. El Zubat. Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta como Pokémon? O sea, yo creo que mola más Zubat que Golbat. Un 1. Bueno, yo creo que Golbat es peor, ¿no? Eh... Le voy a quitar una carta al cementerio. Un clásico del Team Rocket, 6 de 10. Del Team Rocket en el videojuego, porque en las partidas no lo tenían. En las series no lo tenían, eh. Pero va sin ítem de acrobata cuando le tengan... Ese es rápido volado. ¿Qué? No he entendido nada lo he dicho. No tiene ni ojos para no verse a sí mismo. No sé qué hacer aquí. ¿Puedo hacer el zabaz? ¿Puedo hacer la balista? 1, 2. Voy a hacer el zabaz. No quiero comerme un... Esta balista ya es bien gorda. Voy a contrarrestarle la balista. O sea, voy a contrarrestarle la Brazen. Tengo muchísimas balistas. Esto se va. Y voy a romper la reliquia ahora. Vamos aquí cartas ya. Tierra. Pero este es el tercer 3 de Zubat. Vamos por físico, una balista. Acrobata es un ataque que no tiene ítem. No entiendo lo que dice. Lo tiene todo. Es que... Pfff. Oponente. Tiene todo todo el rato. Vale, vale. Vale. Tiene balista de 2. Explosivo. La luna. Ahora tendrá el contraspell. Eh... Hacemos balista de 2. Hacemos balista de 1. Y le ponemos otro contador. Hacemos balista de 4. Bueno, mira. No tenía el contraspell. Nunca he jugado a Pokémon. No. A ver, a ver. Mira. Te voy a enseñar el Pokémon que tengo. ¿Vale? O sea, el... Durante la pandemia... A ver. Durante la pandemia encontré mis cartas de Pokémon. Vendí muchas. Y aquí tienes la baraja que tengo yo. Este es el Pokémon que yo he jugado. Blastoise. Feraligar. De esto. Que yo el Pokémon que conozco es... Hasta Neo 2. VGC es consola. Ah, pues tampoco. O sea, el último Pokémon que he jugado... O sea, yo el último Pokémon que he jugado en consola fue... El Pokémon de Suicune o el Pokémon Stein. Lo que sabéis es después su Pokémon de Suicune, ¿no? No tengo que decir que no hay frikis en MTG. No, no. Hay todos los frikis del mundo. VGC te molaría mucho. Pues puede ser que sí. Esto pone... Solo como Sorcery. Voy a pegar de 6. Yo que sé. Nada. No le voy a dejar que juegue ningún counter ni nada. No sé. Sí, sí. No voy a jugar nada. O sea, este... El ozorito este solo es como conjuro. Sí que es importante hacerlo al tiempo correcto. El oponente no tiene presión. Y ya se tiene... Este turno se tiene que mover. O sea, este turno se tiene que mover en dirección a... A bajar bloqueadores. Nada, ya. No voy a hacer nada. O sea, le voy a atacar. Dread down. Tienes dos cartas de... Ya. Es más difícil tener tierra en el cementerio. Si no... Digit no puedes. Tengo aquí un tamillo safekeeping. Y si el oponente no hace nada. En el momento que se vaya el dread down tenemos el letal. No te puedes empezar a mover oponente. Se va el dread down. Te he hecho cosas raras. O sea, entiendo que me quiera... Me quiera robar. O sea, de repente me pega el lining para que... Para que no le pueda quitar los contados. Y yo, bueno, eso está bien. Si eso... Bueno, pues otro 4-1 con la hard de Dede. O sea... El mazo me está pareciendo bastante bueno, eh. Lo he jugado dos veces. Y teniendo en cuenta que... Es muy difícil y no lo jugaré bien. Me he hecho dos 4-1s. Así que... El tener... El tener más ozolitos... Bastante tremendo. ¿Qué tal, Rodrigo? O sea, bastante decente el mazo. Muy divertido. Tiene sus puzzlecillos. Bueno, si os lo queréis montar. Sabéis que tenéis ahí. Lo podéis comprar en Júpiter. Y encima hoy, hasta las 7 y media. Si ponéis el código JUPIGOBLIN en vuestra cuenta. Al cancelar o al hacer la compra. Y que lo manden a casa. Os hace un 10% descuento. Así que... Usadlo. Que eso... Descuento para vosotros. Y eso me viene bien. Porque me seguirán patrocinando. Pero bueno, el mazo... Muy chulo. Creo que quizá la semana que viene lo volveré a jugar. Ya veremos.